Hola, borrar el recorrido de una tarjeta Triflex Connect, mira, presionar y mantener presionado hasta que el LED se acenda ya, se solta y listo. Para agregar percurso nuevo, dale un mando y empieza a caminar buscando los imanes. Vengo acá con el imán, ya se para para un lado, vuelve solo al otro lado y busca el imán de cierre. Puedo dejarlo caminar un poco más, ya viene el imán por la cremallera, cremallera y ya se apaga el motor. Y se agregó el recorrido nuevo, le doy mando y ya caminhe equipo. Mira, hace rampa de frenado y se apaga por el encode. El final de carrera externo, estos que se miran acá, son opcionales. El equipo se puede agregar el recorrido solamente por el encoder que tenemos acá por las tarjetas Triflex. Entonces, si quiero borrar de nuevo, mira, voy a chequear el LED celeste, voy a mantener sostenidos los dos botones, más y menos que acá están. Entonces, mantener el LED celeste para pareja, queda encendido, ya. Tiro la mano y se apagó el recorrido. Le doy mando y equipo empieza a agregar recorrido de nuevo. Vengo con mi imán que está por la cremallera, se acerca del final de carrera de abierto, ya. Se apaga el motor, vuelve al revés, se acerca del punto donde salió, camina lento, viene el imán por la cremallera, por el sentido contrario, para cierre, ya se apaga el motor. Listo. Se agregó el recorrido nuevo. Se la mando y ya hace el trabajo solo. Ahí está.